Eres el motivo de mi canción Y es que cuando estás aquí, quiero respirar de ti Yo vivo ilusionado Porque tú eres la ilusión, mi amor Hoy contigo soy todo, vivo por ti Me encantas y adoro lo que haces en mí Contigo decoro mi piel de tus besos Me alimento de ti y empiezo a rendirme en tu amor A rendirme en tu amor Eres la cordura de mi obsesión, el buen remedio de esta condición Eres lo que quiero ser, mi sol en el atardecer Yo vivo ilusionado Porque tú eres la ilusión, mi amor Hoy contigo soy todo, vivo por ti Me encantas y adoro lo que haces en mí Me encantas y adoro lo que haces en mí Contigo decoro mi piel de tus besos Me alimento de ti y empiezo a rendirme en tu amor Oh, 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 oh A rendirme en tu amor Oh, 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 oh A rendirme en tu amor Oh, 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 oh A rendirme en tu amor Gracias.